¿Qué es la Secretaría de Educación de Medellín? La solicitud que hacemos desde la Secretaría de Educación de Medellín, desde la ciudad de Medellín al Ministerio de Salud con copia al Ministerio de Educación tal como lo dice la circular que saca el Ministerio de Educación en el mes de marzo, que debemos hacer las solicitudes basadas en las cifras epidemiológicas de la ciudad que hoy asciende a más del 97% de capacidad de UCI de la ciudad. Gracias. 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 Gracias.